Hoy señora hablaremos de uno de los cánceres que causa más muertes entre las mujeres. Cada día cobra 13 nuevas víctimas. Cada día, o sea, cada día se detectan por lo menos 12 nuevos casos cáncer de coayuterina, un cáncer que es totalmente prevenible. Al día por esta enfermedad mueren 8 mujeres aquí. ¡Suscríbete al canal! Yo estoy cambiando la historia de mi hija vacunándola para prevenir el cáncer de coayuterina. Yo, Jessica Newton, cambio la historia de la vida de mi hija vacunándola contra el cáncer de coayuterina. El gobierno está vacunando gratuitamente a las niñas de quinto y sexto grado de primaria contra el cáncer de coayuterina. Si hubiera pasado, si hubiera tenido la opción para ponerme una vacuna gratuita, probablemente no estaría en este lugar con un corte, en mi vientre, en mi glútero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!